Tu mienta, tu eres fuerte Ya otro 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 me hace quedar mal Otro, otro, otro Otro, otro, otro Otro, otro, otro Otro, otro Ya come pa' que y come pa' que y O pero e o 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 ¿Qué es el color de la gris? Mira Baila chicha Baila chicha Baila Baila No, ese es el Mira 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 Un Mira Ba tomatoes Yeah y 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